¿Qué tal mi gente? Brutal zaca por error de María Patiño a Rocío Carrasco y es que pone el drama es la fuente de la que beben los manipuladores. Bueno, pues creo que drama, drama, drama no, dramón, es el que se ha comentado en los últimos dos años en Mediaset y creo que una vez más mete la pata por error, pero es que María Patiño es así de impulsiva, le gusta llamar la atención, no sabe cómo y yo sinceramente no sé qué gana con todo esto porque si fuera en Instagram estas cosas y luego hace sus promos yo lo entiendo, pero en Twitter es que lo único que hace es ganar hate, ganar malos comentarios, la sigue más la gente por reírse de ella y por dislike y por hacerle el hate más que otra cosa y no lo entiendo sinceramente, entonces hace unos comentarios que van siempre en contra de lo que ellos hacen en Sálvame, de todo este tipo de cosas, de este tipo de jaleos y no entiendo, sinceramente hay veces que digo, no sé si re más a favor o en contra porque es que cada vez que subes un tuit, la verdad que sube el pan, ¿no? Y bueno, el drama es la fuente que dan de beber, de la que beben los manipuladores, bueno, en fin, pues mira, habéis hecho un drama durante dos años y al final le estabas llamando manipuladora a Rocío Carrasco, no sé, ahí lo dejo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario como lo veis vosotros, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!